Continuamos en el Torreón del Monje disfrutando esta exquisita comida que nos prepararon en compañía de Andrea Aguirre, una talentosísima diseñadora marplatense que está presentando este año una colección divina llamada Secretos del Ángel, que además bueno ya presentaste en un desfile. Presenté en un desfile en una exposición de novias y bodas acá en Mar del Plata, fue el cierre de la colección y bueno ahí lo que quise mostrar un poco es esta Puerta del Paraíso, siempre los desfiles míos tienen esta onda de temática tanto con lo sonoro, con la música que elegí que fue muy importante, elegí la música de Gladiador, no sé si conocés la película. Es un todo, yo creo que no sólo hay que mostrar la ropa sino el contexto y llevar a la gente, al espectador, a ese lugar son diez minutos que tenés para llevarlos y trasladarlos a donde vos querés y la idea es hacerlo con todos los sentidos que se pueda dentro de una pasarela. Bien y cómo te sentís dentro del ámbito marplatense porque viste que a veces nada Mar del Plata es un gran pueblo, siempre lo decimos, entonces por ahí a veces volar tanto, parece como que es demasiado, ya lo hemos hablado nosotras fuera de micrófono y además ella siempre tiene unas creaciones maravillosas y me dice vos te animás a esto y yo me animo a todo, pero cómo hacés por ejemplo para bajar eso a una quinceañera, a una madrina. Bueno, por eso mismo yo quiero diferenciar que todo lo que uno presenta en colección es distinto a lo que uno vende habitualmente o que la gente viene a buscar. Acá en Mar del Plata se trabaja mucho lo que es el vestido a medida tanto para novias y para quinceañeras, para egresadas. Lo que uno muestra en la colección, yo lo miro como un disparador mío y como un desafío personal. Bueno, logré hacer esto, aprendí tal cosa y pude desarrollarlo, lo plasmé en mi mente y lo saqué a una pasarela y salió tal cual yo lo esperaba. Bien. Pero bueno, esas quedan como piezas únicas, que hay muchas que vienen a buscarlo cuando lo vieron en la pasarela o en una foto. Dicen quiero ese. Quiero eso, pero no es una pieza que se pueda llegar a repetir, siempre es un modelo y después los demás se van adaptando y se va generando un nuevo diseño para cada persona. Bien. Y ese es el desafío del diseñador en sí, porque si no tendría una tienda llena de vestidos y muchos detalles, pero creo que eso no me llenaría a mí como diseñadora. Claro. Por eso mismo esto de volar tan alto y creo que Mar del Plata se está arriesgando, está cambiando ciertas cosas, pero bueno. También te pasaba eso cuando hacías toda la parte tejida. Claro. Tu suéter, yo me acuerdo que se diferenciaban porque tenían incrustaciones de pieles o tenían crochet. Sí, bueno, yo arranqué como diseñadora en la parte de textil y eso también me llevó a trabajar para diferentes empresas de Mar del Plata para diseñar colecciones de tejidos, tanto de hombre y de mujer. Es decir, yo pasé por un montón de tipos de diseño y de productos antes de llegar a esto. Y además tuviste una beca, me parece, ¿no? Muy importante, una beca internacional. Sí, cuando estaba estudiando, sí, me becó el BID, el Banco de Desarrollo, y me fui a estudiar, a prepararme en París y en Barcelona. Qué bueno. Hacer algunos estudios previos de lo que era el tejido. Por eso arranqué con la primera parte mía de experiencia como diseñadora en lo que es tejido. Y sí, trabajé tanto con pieles naturales, con cueros, con tejido a mano y tejido en máquina. En máquina. Súper interesante. Bueno, nosotros ahora les vamos a presentar a Rodo Parato, que es uno de los integrantes de la familia Parato, que es una familia queridísima por todos los marplatenses. Son quienes están a cargo de este maravilloso Torreón del Monje y él nos cuenta el presente del Torreón y los proyectos futuros. Y como les dije, estamos con Rodo Parato. ¿Cómo va, Rodo? Bien, muy bien. Acá recibimos los... Excelente anfitrión. Muchas gracias. Nada, a ustedes. La verdad que es un placer siempre contar lo que pasa en Mar del Plata. Y con ustedes, como un programa local que cuenta lo que pasa acá, es un placer que nos puedan visitar y acompañarlos de donde se puede siempre. Muchas gracias. La verdad que te felicito por la astronomía exquisita. Yo ya les dije a la gente que pueden venir a desayunar, almorzar, a merendar y que hacen unos eventos fantásticos. Y bueno, ahora en vacaciones de invierno calculo que también van a estar a full. Sí, la verdad que el Torreón, con 115 años de historia, hoy sin duda es uno de los íconos del Mar del Plata. Y nosotros hace... Bueno, ya desde 1979 que trabajamos en que el Torreón sea, además de un ícono, un espacio de encuentro y social. Por eso es que hoy el Torreón se encuentra abierto todos los días. Y esta propuesta que vos comentabas, tanto desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y eventos. O sea, realizamos todo tipo de eventos. Hacen que, bueno, el Torreón no sea solamente una postal, un ícono, sino un espacio del que se pueda disfrutar. Exacto. Así que sí, vacaciones de invierno también con este enfoque de turista que tiene el Torreón en una ciudad evidentemente turística como Mar del Plata. Y el Torreón como ícono de esta ciudad recibe muchísimos turistas todos los años. Y vacaciones de invierno es una fecha clave que aparece ahí en el medio de toda la temporada que llamaríamos de invierno o baja. Entonces siempre generamos actividades y cosas, como contábamos, lo normal de gastronomía y alguna actividad adicional que siempre vamos agregando para chicos y demás. Perfecto. Y además están en plena remodelación. Sí, nosotros hace unos años, hace unos cuatro años empezamos a trabajar en todo un proyecto con el estudio Mariani Pérez Maravilla Ganeada, que tiene que ver con la idea de relanzar el edificio. Con lo que mi papá decía que era protegiendo el casco histórico y dinamizando el entorno. Bien. La dinamización del entorno la empezamos hace unos cuatro años con lo que fue el club de playa, un espacio nuevo de piscinas, vestuarios, carpas y sombrillas completamente renovados y la parte sur. Y hoy lo que estamos haciendo es renovando la parte de fachada histórica y prácticamente es un trabajo que es 100% restauración, que va a tener un efecto por ahí no visible, pero como fue los otros espacios de piscina y demás. Pero sí que lo que va a hacer es cuidar ese casco, ese valor tan importante que tiene el edificio, que es la torre histórica de 1904, que es uno de los edificios más antiguos y con más impronta de la ciudad. Y tan bien conservados, ¿no? Sí, bueno, siempre fue un desafío en el 79, que fue cuando empieza mi papá a trabajar en la puesta en valor de la unidad. Había que tirar abajo casi el 70% del edificio y que hoy estemos replanteando cómo damos mejores servicios y mejores usos. Para nosotros ya es un logro que nos hace sentir muy bien, ¿no? Y protegerlo en un edificio construido frente al mar y con espacios sobre el mar en una ciudad que sabemos los embates que tienen. La realidad que, bueno, es difícil, pero es parte de lo que nos entusiasma y lo que nos gusta. Bien, y además quiero decirles que es una empresa familiar. Trabajás vos, tus hermanos, tu madre. Están siempre acá, en cualquier horario, en cualquier momento. Y eso me parece que está buenísimo y muy involucrado además con los temas de la ciudad. Sí, yo siempre recalco que las pymes locales son personas de carne y hueso. Como en tu caso, un trabajo que ustedes realizan desde la productora y la mayoría de las pymes locales con trascendencia nacional e internacional, que son innumerables los casos que tenemos de Mar del Trata, son personas de carne y hueso que están al frente y nosotros realmente lo vivimos así. Vimos como nuestro padre estaba todos los días y todo el día trabajando para poder lograr los objetivos planteados y en consecuencia nosotros creemos que de la misma manera y es la única forma de llevar adelante, sobre todo en un entorno, como decíamos, donde tenemos tanta estacionalidad, tanta variación en el trabajo, es la forma de llevarlo adelante. Sin dudas que es así. Bueno, yo te vuelvo a agradecer por habernos recibido. Te deseo lo mejor como siempre. Me encanta que gente joven como ustedes apueste por la ciudad y por mejorar y por innovar todo el tiempo y por formar parte. Así que bueno, aquí estamos. Seguiremos conectados como siempre. Bueno, gracias y desde siempre el Torreón con las puertas abiertas para lo que quieran hacer y para acompañar todo lo que sea para impulsar Mar del Plata. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con Style. No te pasa que cuando alguien te pregunta algo en la calle... Chicos, chicos, les hago una preguntita. ¿Te bloqueas? ¿Saben si hay un Ripsa por acá? Sí. Acá no más. Y acá a la vuelta tenés otro. Ripsa. Red de pagos. La manera más fácil de resolver todos tus trámites. Porque... Especa no más.